Bueno, hemos venido hasta el fondo del cementerio de La Recoleta para descubrir algunos espacios menos comentados porque hemos pasado por monumentos muy importantes recién. Pero ustedes ya encuentran mucha información tanto en libros como en YouTube como en Internet. Vamos a hablar un poquito de lo que no aparece en Internet. Por ejemplo, los materiales. En este monumento a Adolfo Alsina, no sé si se ve en la imagen, más o menos, van a encontrar, fíjense, tres materiales distintos, muy distintos entre sí. Por un lado, el granito. Ese granito que ven ahí, que es la parte arquitectónica del monumento, es propio de nuestro país, de la zona de Sierra Chica, del sur de la provincia de Buenos Aires. Es un granito nacional que está trabajado de dos formas distintas. Arriba, fíjense que está como... queda en bruto, como está martelinado, se dice. Tiene una textura como que estuviera en su estado natural, que no es así, pero es como... ¿Cómo? Sin pulir. Sin pulir y martelinado como que hubiera sacado de la montaña en bruto. Cuando, bueno, es un artificio. Después está, como bien dice acá el compañero, pulido, lustrado, aplomo, las otras partes que tienen un lustre, que no se pierda a lo largo del tiempo, porque la granulometría del granito es mucho más cerrada que la del mármol. Pero también es muy difícil detallar. Los egipcios fueron... En la próxima clase que veamos Egipto van a ver que fueron grandes escultores de granito, pero las esculturas son medio cúbicas, porque el granito es difícil de modelar. Entonces, el primer material que ustedes pueden ver en este monumento es el granito, trabajado de distinto modo, martelinado y pulido, ilustrado. Después, segundo material, el mármol blanco de Carrara, que es más maleable, se puede tallar mejor, se puede pulir, se puede modelar, pero tiene como contra que se erosiona más con el paso del tiempo, porque la granulometría es más abierta, la forma del material, los compuestos que tiene el mármol. Entonces, ustedes saben que tanto el mármol como el granito son una piedra calcárea, no vamos a hablar de geología acá, pero que las piedras se van constituyendo por distintos sedimentos a lo largo de los miles y miles de años. Entonces, hay un semidimento que es más calcáreo, que es más maleable, que es el mármol. Entonces, es más fácil de trabajar. Entonces, se puede trabajar con un realismo impresionante, como este retrato de Adolfo Alcina, que posiblemente sea de uno de los grandes escultores argentinos, como, no estoy seguro, no lo pongan, pero Lucio Correa Morales, los grandes escultores naturalistas que tuvo nuestro país, que seguían los modelos italianos. Lola Mora, por ejemplo. Y después tienen la parte, ¿qué otro material nos queda? Dijimos granito, mármol, el bronce. Muy bien, muchas gracias por apuntarme. El bronce. El bronce se trabaja de una forma muy distinta, porque no es talla directa. Uno primero puede armar, modelar en arcilla, hacer un molde, y después echa el líquido, el bronce fundido, y queda la obra con mucho mayor grado de detalle. De manera tal que tienen obras, en bronce hay dos tipos de obra. Hay dos tipos de obra. Soy claro, más o menos, porque tomemos en cuenta los que ven el video, que estamos con alumnos que empiezan de cero. En el bronce hay dos tipologías de escultura. Está la escultura llamada estatua, o de bulto, o exenta, que son las tres esculturas que ustedes ven ahí, que tienen volumen, ¿no es cierto? Que probablemente sean alegorías, que tengan que ver con alcina. En general, cuando ustedes ven una escultura, que tiene algo en la mano, o en los brazos, eso se llama tributo, y nos permite identificar, de qué se trata esa figura. Supongo que será una alegoría de la agricultura, la escultura de la derecha. No estoy seguro, porque hay un arado, y hay un ramo de trigo, una ramilleta de trigo, supongo. Entonces, esculturas de bulto, y después nos quedan los relieves, que dependen de una superficie plana. Observe los relieves, si te querés acercar con la cámara, el relieve, durante siglos, fue lo que hoy, para ustedes, es este producto, que tanta adicción genera en la gente, que es la tablet, o el celular. Las figuritas que ustedes ven, en esta superficie plana, cuando no existía celular, ni internet, ni video, había vida, no piensen que no había nada, que no existía nada, había muchas cosas, entre ellos, el relieve en bronce, que tiene el mismo carácter narrativo, que los videitos, que ustedes ven en el teléfono. Lo único que esto dura más, el teléfono no sé cuánto te va a durar, pero esto duró siglos, en este caso, años. Entonces, fíjense que el relieve, tiene un carácter narrativo, que va a contarnos historias, obviamente relacionadas, con el héroe que se está homenajeando. De manera tal, que si Adolfo Alcina, trabajó, o actuó, en la provincia de Buenos Aires, en la conquista del desierto, aparece un relieve, donde, alude, a la conquista del desierto, lo ven ahí a la derecha. O si también trabajó como legislador, ustedes van a ver acá, un relieve, que tiene que ver con su labor como legislador. De manera tal, que, síntesis, en un monumento encontramos distintos materiales, en este caso, tres materiales. ¿Cuáles eran? Granito, mármol, y bronce. Y además, distintos formatos, relieve, y escultura de bulto. ¡Gracias!